El libro del hombre intermedio Es decir, la Torah y el servicio a Hashem Hacerlo con tu boca, con tu corazón y con tu acción Nosotros sabemos que de pronto hacerlo con tu boca o con la acción Es decir, estudiando o cumpliendo mitzvot prácticas Puede llegar a ser cercano Pero servir a Hashem con el corazón cercano a todo judío Por eso dice que él va a explicar esto Es decir, de manera extensa y corta Hay quienes dicen que realmente el método utilizado por él es un camino extenso Pero cuando finalmente se llega La persona se da cuenta que en realidad es un camino corto Después vienen las ascamodas, las aceptaciones de dos colegas de él Que también eran estudiantes del Magui de Mesirich, Rabbi Dover Y la primera es la de Rav Meshulam Zushel Meannipoli Que explica que al ver los escritos de su colega, el Alte Rebe Y cómo le demuestra a los judíos el camino para servir a Hashem Dice, en realidad su manera no era imprimir libros Sino era sacar simplemente con tres sim libretas Y cada uno se copiaba una a la otra Pero se empezaron a aumentar los errores en las copias Y por eso se vio obligado a llevar este libro a la imprenta Él le dio el poder a Shalom Shachna, su yerno Y a Rabbi Mordecai Horowitz Para que se encarguen de imprimir el Tania en la ciudad de Slavita Y por eso Rav Zushel dice Que hay una prohibición de que cualquier persona Imprima el Tania por cinco años Sin el permiso de las personas encargadas Y firma esto el día martes de Parashat Kitabó Del año 1796 También está la aceptación de su otro colega Rav Yehuda Leiva Cohen Que dice que al ver las enseñanzas Este libro que trae el Alte Rebe Que son todas enseñanzas de su maestro El Maggit de Mesgrich Y así también del maestro del Maggit Del Valshem Tov Y como lo puso de una manera para mostrarle al pueblo El camino a seguir en el servicio a Hashem También dice que realmente no se necesita una prueba Para estas palabras Pero debido a los grandes errores Él prefirió llevar esto a la imprenta Y también hace una advertencia de no imprimir esto Por cinco años sin el permiso de los autores También firman en el mismo día Que Rav Zushel Del año 1796 Finalmente están las aceptaciones de sus hijos Del Alte Rebe Donde escriben que su padre escribió en este libro Como con su propia mano Escribió palabras que son como el fuego Para mostrarle a las masas y al pueblo Cómo servir a Hashem También dice que agregó ellos, los hijos Agregaron una parte llamada Igeret HaKodesh y Kuntre Zaharón La primera parte son cartas de respuesta A diferentes personas de cómo servir a Hashem Y Kuntre Zaharón Son diferentes explicaciones de Kabbalah De libros como el Zohar y Etzheim Donde aparentemente se pueden Parece que se están contradiciendo Entonces el Alte Rebe se dedica A resolver estas contradicciones Y ellos decidieron unificar esto También al Ikutea Marim al Tania Finalmente dicen que su padre Escribió todo de manera muy exacta Y cualquier error realmente Es solamente por la copia Que se hizo de una escriba a la otra Y firman su hijo Dover Conocido como el Mitre Rebe Jaime Abrón y Moshe